Son 10 las familias campesinas del Programa de Desarrollo Territorial Indígena de INDAP de las Comunas del San Pablo y San Juan de la Costa que han apostado por diversificar su desarrollo productivo a través del establecimiento de viñas en un proyecto ejecutado por la Universidad Santo Tomás y recursos del Gobierno Regional. Dentro del mapa vitivinícola nacional, el Valle de Osorno es reconocido como la zona más al sur de la industria del vino chileno gracias a su riqueza de microclimas. Y es un hito poder plantar viñas en esta zona, en esta latitud en las comunas de San Pablo, San Juan de la Costa para la producción de distintas variedades Chardonnay, Pitón Noir, Soñón Blanc y lo que buscamos justamente también es poder generar asociatividad entre los agricultores que son pertenecientes a comunidades indígenas y poder comercializarlas en distintos mercados. Este es un gran proyecto que demuestra, ¿no es cierto?, en cosa de verlo, en que estamos cómo se pueden generar dentro del proceso de investigación de las universidades un producto que tiene como futuro, digamos, la gran posibilidad de proyectarse en el largo plazo. Fue en la comuna de San Pablo donde se dio el hito de este programa con la primera plantación de vides en predio de pequeños agricultores. La Universidad Santo Tomás de Osorno y el impulsor de esta iniciativa, el ingeniero agrónomo Rodrigo Moreno, postularon al Fondo de Innovación para la Competitividad adjudicándoselo el año pasado y desarrollando este año el proyecto junto a los pequeños agricultores usuarios de INDAP. Este proyecto nace desde una inquietud que tuvimos de traspasar las competencias que hemos generado por 20 años de cultivo de viña acá en la zona a la agricultura familiar campesina por medio de INDAP. ¿Por qué por medio de INDAP? Porque INDAP conoce a la gente que tiene expertise y los agricultores que han desarrollado bien su cultivo anteriormente. Entonces poder traspasarle más competencias para que ellos diversifiquen su abanico productivo les da nuevas herramientas de cooperativismo y virtuosidad porque las viñas tienen la virtuosidad que donde hay viña hay turismo, donde hay turismo hay gastronomía, donde hay gastronomía se vende artesanía, hay menos migración campo-ciudad a la juventud. La verdad es que nos encontramos acá con una nueva expectativa, con un nuevo sueño y desearles a las comunidades de que todo esto resulte porque es algo nuevo, algo innovador. No está acá en el territorio y sobre todo en las comunidades indígenas. Así que cuando INDAP nos invitó a ser parte de esta iniciativa, nosotros como dirigentes del territorio soñamos en decir ya intentémoslo y con esperanzado que esto va a traer mejores días para las familias que viven acá en la comuna y en el territorio. El desarrollo de la iniciativa es visto además por los pequeños productores y agricultores como una nueva alternativa para asegurar los ingresos y tranquilidad del futuro. Para mí va a ser muy importante la producción de esto porque a mí me va a generar los recursos para el futuro. Entonces yo pienso que es casi como una jubilación para mí esto. Entonces yo estoy muy ansioso de este proyecto. Y que también aplica en la comuna de San Juan de la Costa. Por eso he dicho que se juntan los santos San Pablo, Santo Tomás y San Juan. Porque es un proyecto de viña para la agricultura femenial campesina donde cada uno planta un cuarto hectárea de distintas variedades. Pironoir, Chardonnay estuvimos plantando recién. En lugares especialmente escogidos con exposición al sol al norte. Creemos que este es el gran cambio que hay que producirle a la agricultura femenial campesina. El 85% del proyecto es financiado con recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad y por INDAP, que participa como organismo asociado, lo que beneficiará a las 10 familias en una primera etapa que busca instalar las competencias en el territorio.